¿Seguís pensando en él? ¿En quién? Dale, te conozco. En Víctor. Me dijiste que era tu novio. ¿Lo extrañas? ¿Por qué me preguntas eso? Tranquila. No sé. Me lo preguntaba, nada más. Pasaron diez años, Thiago. Perdí la memoria. Y ahora que me acuerdo un poco más, no me siento la misma persona. Es verdad que últimamente me vuelve Víctor en la cabeza. Pero no solo él. También me vuelve... su hermano. Lucas. También me acuerdo mucho de él. Pero algo más pude averiguar. A Lucas lo encontraron. Pero a mí no. Y cuando pienso en eso, no pago de llorar. Ellos llevaban dos años de diferencia. Eran muy parecidos. Pero no sé. En mis recuerdos se me mezclan. No sé. Es natural. Me seguís confundida. Y con culpa. Pero, Ana, métetelo en la cabeza. Fue un accidente. También pienso mucho en mi familia, Thiago. Todo ese tiempo fui otra persona. También pienso mucho en mí, ¿sabes? Y en el tiempo perdido. Quisiera volver a su vida. Sabe cómo está. Si está bien. Si es feliz. Le extraño tanto. Y mis papás. Ay, Thiago. No puedo ni pensar. Y ahora que volviste, no te planteaste explicar todo. Decir la verdad. ¿La verdad? Sí. La verdad.